¡Hola! Bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy vamos a jugar la saga Donkey Kong Land como segunda parte del maratón de Donkey Kong Country. Estos juegos son como semi-secuelas, tal vez ports, pero no lo son, porque no son exactamente iguales de los juegos de Super Nintendo que los jugué la vez pasada. Así que empecemos con el primer juego. Este juego probablemente es el que más problemas tenga de los tres, porque tiene los fondos muy detallados y los personajes son muy grandes, los controles no son muy cómodos, pero por lo menos es similar al primer Donkey Kong Country y eso es bueno. Por suerte sus secuelas mejoran mucho los errores que tiene este juego. Como pueden ver, muy detallados los fondos, por lo que se mezclan con los personajes, y eso no es bueno para la jugabilidad. Por suerte en este nivel me está yendo bien, no como en el primer Donkey Kong Country en el gameplay pasado. Pero perdí, y no encontré ningún barril con Diddy Kong. ¡Ah, no! Ahí está Diddy Kong. No sé por qué, no recuerdo haber agarrado ningún barril. Tal vez esa ficha representaba a Diddy Kong, una ficha que agarró al principio del nivel. Y acá hay un barril para que pueda conseguir a Donkey Kong después. Como pueden ver, los Kongs no están juntos, sino que aparecen de la nada por alguna razón. Casi me caigo en ese pozo. Rambi es muy lento en este juego. Y acá hay un nivel bonus que está en el agua por alguna razón. Voy a agarrar estos globos, estas bananas. Me pueden dar muchos puntos extra y vidas extra. Y también conseguí las fichas Kong, esas también me dan una vida extra. Terminé el nivel con todas las fichas. Vamos al próximo nivel. El siguiente nivel es un mundo de nieve o hielo. Va a ser muy difícil porque los controles son resbaladizos en estos niveles. Conseguí el barril de Donkey Kong. Ahí había un globo, no lo pude agarrar. Pero por suerte ya tengo a Donkey Kong, así que... Si Diddy Kong se muere, Donkey Kong va a aparecer en cualquier momento. Acá hay un barril. Estoy caminando acá con Diddy Kong en la nieve y muy resbaladizo están estos cerdos voladores. Obviamente están los reptiles como enemigos principales, no podían faltar. Como en todos los juegos, excepto los más nuevos de Donkey Kong Country, es así. No pude ir a ese barril, pero por suerte pude saltar ese pozo. Y me caí. No estaba Donkey Kong aparentemente. Tengo que conseguir ese barril para que Donkey Kong aparezca. Ahí apareció. Y me mataron. Es muy resbaladizo esto. Pero está Donkey Kong, por suerte. Acá hay otro barril, creo que me va a servir para que aparezca Diddy Kong. Si consigo muchos barriles, probablemente no pierdan este nivel. Una ficha Kong. Logré saltar ese pozo. No sé cómo, porque es Donkey Kong y encima está en un nivel de nieve. Creo que voy a cambiar a Diddy Kong. Él puede saltar mejor los pozos. Y desapareció ese cerdo volador. No sé cómo voy a llegar. Me caí. Voy a tratar de no pisarlo con Donkey Kong. Voy a tratar de estar con Diddy Kong siempre. Acá está otra ficha. Y un barril. Obviamente, porque si no, moriría al instante. Siempre me pierdo ese globo. Pero tampoco creo que me sirva mucho, porque si no, tenía demasiadas vidas extra. Apareció Donkey Kong y creo que en breve va a haber otro barril. Ahí hay un barril. Diddy Kong va a estar con nosotros ahora. Y no sé cómo fue que me morí con Donkey Kong con ese cerdo volador. Voy a tratar de pisar al que está sobre ese pozo para tratar de pasar al otro lado. Y que no maten a Diddy Kong porque no me queda ningún otro Kong. Que en realidad está solo Donkey Kong en este juego. Es igual que en los Donkey Kong Country, la organización de los personajes. Cerdo volador. Lo pisé. Voy a tener que ir para atrás para ver si revive. Espero que reviva, porque si no, no voy a poder saltar ese pozo. Me voy a ir para acá. A ver si está ahora. No está. No sé cómo voy a llegar. Llegué, no sé cómo. Uy, pero me mató ese ratón. No sé lo que era. Creo que es un castor. Barril de Donkey Kong. Bueno, el globo que siempre me lo pierdo. Ahí estaba muy cerca de agarrarlo. Y me mató el reptil. Maldita nieve resbaladiza. Ahora. Debería ir a este barril. Tirarlo. Y Diddy Kong. Ahora lo voy a cambiar. Bien. Debería evitar que me maten ahora. Un castor ahí. Pensé que ahí iba a estar el saldo volador, pero no. Ahí está. Y lo maté una vez más. Y se cayó Diddy Kong. Creo que voy a hacer un intento más, porque si no voy a estar mucho tiempo. Ahí está el globo que me lo perdí. La serpiente. Y ese castor casi me mata por la nieve resbaladiza. Espero que no me maten estos reptiles. Barril de nuevo. Que no sirvió para nada igual. Pero por lo menos tiró un barril. Ahí conseguí la ficha Kong. Y mataron a Diddy Kong. No creo que haya otro barril. Así que creo que me voy a caer con Donkey Kong. A menos que pise muy bien a ese cerdo volador. Al que nunca piso bien. Y casi me caigo. El cerdo volador está por acá. Y lo logré pisar. Y no me mató ese castor. Eso fue muy raro. Ahora. Tengo que ser muy cuidadoso con estos reptiles. Porque la nieve me va a hacer resbalar. Ahí. Ahí. Bien. Ahora tengo el checkpoint. Y a Diddy Kong. Lo voy a seleccionar. Y me caí. Pero por suerte tengo el checkpoint. Así que lo voy a hacer una vez más. Bien. Hay que tratar de que no me caiga. Bien, bien. Cerdo volador de nuevo. Creo que estoy a punto de llegar a la meta o algo. Tengo que tener cuidado con eso. Si sostengo un barril, no me resbalo. No sé por qué es algo raro de las físicas del juego. Otra ficha Kong, pero no conseguí la de la O. Así que no voy a conseguir ninguna vida. Y ese barril me está acercando a la meta. Conseguí otro barril para tener a Donkey Kong. Tengo que tratar de saltar acá para poder ir a la rampa. Y me caí. Un intento más. Bueno, me caí. No creo que valga la pena seguir intentando más. O sea, sí valdría la pena, pero tardaría mucho tiempo. Así que eso fue Donkey Kong Land. Pasemos al próximo juego. Y esto es Donkey Kong Land 2. Sí, los títulos de estos juegos no son muy creativos, que digamos, pero simplemente empecemos el juego. Hay un archivo de guardado de este juego, igual que el de Donkey Kong Country 2. Es muy similar, solo que me faltan dos niveles, creo. Y ahí llegaría el jefe, que no sé si es el mismo del de Super Nintendo. Pero estaría bueno ver a ese pájaro que lanza huevos en Game Boy, porque era un sprite bastante impresionante. Como pueden ver, no son tan detallados los fondos. Están bien, pero no bloquean a ningún tipo de enemigo, ni tampoco bloquean al jugador. Y eso es muy bueno. Este es uno de los tantos niveles acuáticos que odia todo el mundo. Bien, ahora no sé a dónde ir. Esto debe tener caminos múltiples o algo. O tal vez no, pero es un lugar como muy grande. Todo inundado, lleno de agua. Un barril, pero ya tengo a Donkey Kong, así que no me serviría de nada tocarlo. Es simplemente tocar ese barril. Ahora tengo que nadar hacia arriba. Supongo que voy a llegar a la superficie en algún momento. Creo que estoy a punto de llegar a la superficie. Ahí llegué a la superficie y... Bueno, toqué el checkpoint. Así que me queda menos parte del nivel. Más o menos como la mitad. Tengo que nadar por el agua de nuevo acá, lamentablemente. No es un nivel de tierra, es un nivel de agua completamente. Voy a ir por acá. Que es por donde me dice que tengo que ir. Y en este barril puedo ser un pez espada. Otro de los tantos animales de los juegos de Donkey Kong Country. Y esta vez me transformo en el pez espada. No me monto en el pez espada como en el primer Donkey Kong Country. No sé por qué pasa eso con algunos animales. Directamente en el Donkey Kong Country de Game Boy Color. Te transformas en todos los animales. A pesar de que en el primer Donkey Kong Country. Te montabas en ellos. Pero no sé por qué decidieron hacer eso. Es raro. Y el pez espada puede atacar con... Su nariz puntuda. Y creo que ahí estoy llegando al final del nivel. Y el final. Bueno, me quedan dos niveles más. Este y el del jefe. Acá me puedo transformar en la serpiente. Y supongo que esto no va a ser muy difícil. Debe ser solo ir para arriba. Es un poco lenta la serpiente. Tengo que ir para acá, para arriba. Pero no lo alcanzo. Ya conseguí un barril para tener una vida más. Así funciona con los animales. Y bien. Ahora estoy con Dixie. No sé qué hacer exactamente. Tal vez tengo que ir para el otro lado. Aunque no lo creo. Ahí debería ir. Y me puedo colgar de la soga. Voy a tratar de que esta vez Invencible no me alcance. Porque si no, va a matar a Dixie. Y tengo que estar con Diddy. Que no puede planear. Y lo hace todo mucho más difícil. Checkpoint. Y ahora piso al reptil. Ahí había un barril. Lo voy a ir a agarrar ahora que murió Dixie. Y estoy con Diddy. Voy a cambiar. Y de nuevo. Ahora solo puedo estar con Diddy. Pero por suerte me puedo colgar de esta soga. Va a ser más difícil. Tengo que agarrar ese barril que me hace Invencible. Y ahora voy a ir por estas sogas. Esto me permite ir muchísimo más rápido por las sogas. Es una ventaja muy grande. Y no sé cómo maté a ese reptil sinceramente. Abejas Invencibles de nuevo. Esto se hace ya un poco difícil. Y acá tengo las sogas. Si me toca algún reptil voy a morir porque no tengo a Dixie. Pero por suerte logré saltar a tiempo. Y ahora tengo que esquivar más Abejas Invencibles. Bien. Otra ficha con... Si consigo la G tengo una vida extra. Me caí. Ahora tengo que hacer todo esto de nuevo. Aunque no era mucho. Solo es esquivar a estas Abejas Invencibles. Invencibles. Bien. Ahora hay que tener cuidado con estas sogas porque me caí por culpa de eso. Y ahora sí me tengo que dejar caer. Bien. Logré subir ahí pero... Me mataron y no tenía un barril Kong. Por suerte hay un checkpoint. Esto no va a durar mucho porque después de esto viene el jefe y listo. Y Invencibilidad. Olvidé que ahora tengo que ir hacia esas sogas de ahí. Pero me caí. Bien. Tiro este barril por si hay algo. Y ahora sí. Tengo que saltar a estas sogas con precisión. Por suerte sigo teniendo a Dixie. Me voy a quedar con Didi por si lo pierdo. Me quedo con Dixie. Bien. Las Abejas Invencibles fueron esquivadas. Por suerte no me caí de ahí. Al tratar de agarrar la ficha pero sí me caí cuando traté de agarrarme las sogas. Por suerte no me mataron las Abejas Invencibles. Y me estoy cayendo. Voy a tratar de no caerme. En este nivel es muy pero muy fácil caerse. Pero este es el último intento al fin y al cabo así que creo que va a valer la pena. Tal vez llegue a luchar contra el jefe. Estas Abejas Invencibles hay que esquivarlas siempre. Absolutamente siempre. Por suerte ese reptil no me mató. Y ahora al fin puedo bajar. Y puedo usar el poder de planear. Y tengo el barril con Didi Kong. Creo que estoy cerca de la meta. Y estoy cerca de la meta. O eso me parece. No tengo ningún otro barril así que espero no morir justo en este momento. A ver dónde estará la meta. Acá hay una soga por ejemplo. Nos debe llevar hacia la meta. Y ahí está la soga. Está la ficha G de Kong. Pero no la voy a agarrar. Porque solo estoy concentrado en terminar el nivel. Esto debe ser un barril bonus. Y no, no es un barril bonus. Me está llevando hacia el final del nivel. Y terminé el nivel. Voy a luchar contra el jefe ahora. Bien, es el mismo jefe. Porque se ve bien. No tan bien. Pero es correcto para lo que es la Game Boy. Le dio un golpe. Qué raro, no se notó muy bien. La animación no fue tan fluida. Voy a tratar de esquivarlo. Porque veo que saltarle encima nos hace daño. No como en el Donkey Kong Country de Super Nintendo. Bien. Mal. Perdí a Dixie. Y perdí a Didi también. Voy a hacer un último intento en este jefe. En realidad no, porque me quedan dos vidas. Así que voy a hacer todos los intentos que pueda. Perdí a Didi. No sé por qué. Bien. Ahora. Supongo que me va a lanzar otro huevo. Pero puedo planear por suerte. Porque estoy con Dixie. Porque estoy con Dixie. Y un golpe más. Ahora. Creo que son dos golpes más. Me pregunto cuál será el huevo para lanzarle. Es este de acá. Es este de acá. Las animaciones no son tan fluidas como en Super Nintendo. Obviamente no tienen la misma capacidad. Y creo que vencí al jefe. Bien. Lo vencí. Y ahora pasaríamos al siguiente mundo. Y bueno. Eso fue Donkey Kong Land 2. Pasemos al siguiente y último juego. Esto es Donkey Kong Land 3. Otro título poco creativo. No tiene ningún subtítulo. Como las contrapartes de Super Nintendo. Y es básicamente Donkey Kong Country 3. Una semisecuela para Game Boy. Acá tenía un archivo de guardado. Pero tampoco es que haya avanzado. Así que vamos a empezar desde el primer nivel. En realidad no. Podemos pasar a este nivel de acá. Pero me quedé en el primer mundo. Esto es muy parecido al primer nivel de todos modos. En cuanto a estética. Por suerte tenemos a Dixia. Que acá también. Igual que en el de Super Nintendo. Es la protagonista. Y podemos planear. Es el mejor movimiento de todo el juego. Conseguí una vida extra. Esto se está haciendo muy rápido. Es un nivel bastante plano. Pero eso está bien. Porque permite que se complete más rápido. Y lamentablemente perdí a Dixie. Así que ahora tengo a Kiddy Kong. Que es más bien como Donkey Kong. Del primer Donkey Kong Country. Estoy con Kiddy Kong y no sé qué hacer. Estoy como encerrado acá. Ah no. Este barril me está lanzando. Por los espacios. Esto me está haciendo llegar más rápido. Al final del nivel. Qué mal que no conseguí esa ficha N. Podría haber conseguido una vida extra. Ahora estos barriles de metal. Que no aparecieron en todo el maratón. Pero llegué a la meta. Me pregunto cuál será el siguiente nivel. Bien. Este es como el nivel que jugamos en el maratón pasado. Muy pero muy parecido. Voy a cambiar a Dixie. Este pájaro. Bien. Ahora tengo que saltar sobre este reptil. Y fallé en hacer eso. Por suerte pude rodar por debajo de él. Y está esta otra plataforma. Voy a saltar hacia allá. Y tengo a Dixie de nuevo. Pero me voy a quedar con Kiddy. Esto es muy parecido al Donkey Kong Country 3. Ficha O. Pero no conseguí la primera ficha. Checkpoint. Esto está siendo muy rápido. Muchísimo más fácil que sus contrapartes de Super Nintendo. Ahora tengo a Kiddy de nuevo. Bien. El resto de los enemigos acá son muchos. No nos transformamos en elefante esta vez. No sé por qué. Es muy raro. Ahí había otra ficha Kong. Pero no vale la pena ya agarrarlos. Porque me faltó la primera. Y perdí. Por suerte tengo el checkpoint. Acá debería poder pasar a la última plataforma. Y conseguir a Dixie. Cambio a Dixie. Y ahora debería poder planear por sobre todo esto. No sé por qué no pude planear ahí. Tal vez estaba muy alto. Ahí logré planear sobre todo. Y acá hay una plataforma. Acá van a estar los reptiles, supongo. Los que saltan todo el tiempo. Pero puedo planear... ...sobre ellos. Pero no, ahora tengo a Kiddy Kong. Así que no puedo planear sobre nada. Y me mató ese mismo reptil. Voy a tratar de no morir con Dixie. En este intento, que supongo que será el último. No tengo idea. Cambio a Dixie. Y puedo planear sobre los enemigos. Lo cual lo hace mucho, pero mucho más fácil. Conseguí estas bananas. Si tengo unas bananas más, consigo una vida extra. Ahora, tengo que tener mucho cuidado. Ese reptil va a aparecer. O lo que sea que me haya matado la vez pasada. Sí, ese reptil. Lo esquive por suerte. Y ahora van a aparecer estos. Por suerte lo esquive. ¡Son muchos! ¡Y llegué a la meta! Y este nivel que está en el medio, no sé qué es. Supongo que será algún nivel acuático. No es un nivel acuático. Es lo que más se le acerca porque tiene mucha agua. Pero el próximo nivel va a ser el jefe. Me pregunto si va a ser un jefe igual al de la vez pasada. O va a ser un jefe completamente nuevo. Y no sé cómo morí por culpa de ese pez. Supongo que si llegaba ahí abajo me podía dañar ese coral. Pero no tengo idea. En este juego te puede dañar cualquier cosa. Bien, ahora debería poder cambiar a Dixie. Y quiero llegar a la superficie de una vez. Ahí está. Estoy en la superficie. Voy a planear sobre esto. Y ahora tengo que ir al agua sí o sí. Qué mal que no puedo subir por ahí. Estaría muy bueno. Un nivel sin agua. Bueno, ahora tengo aquí Dicong, lamentablemente. Pero llegué al checkpoint. Un barril para tener a Dixie. Este cocodrilo que abre todo el tiempo sus mandíbulas como si nos fuera a comer. Espero poder planear sobre el agua y no tener que estar en ella. Por ejemplo, acá pude subir y llegué a la meta. Ahora, este nivel sería el jefe. Probablemente. Creo que no es el jefe. O tal vez sí. No, no es el jefe. Es simplemente una fila de cocodrilos. Pero voy a llegar al jefe en este gameplay, supongo. Planeé sobre esos enemigos y ninguno me hizo daño. Espero poder pasar este nivel rápido para poder llegar al jefe. Supongo que seré el próximo. Ahora, salto por acá y hay una flecha que dice que vaya en esta dirección. Yo voy a planear de nuevo todo esto. Cambio a Dixie. Malditos cocodrilos. Y no sé, quisiera hacer un último intento porque no quiero estar tanto tiempo jugando a esto. Salto en esta plataforma. Pensé que era un enemigo, pero era el mismo barril que lo estuve persiguiendo y rebotó. Cuidado con esa abeja invencible. Bien, por suerte ninguna me hizo daño. Y están estos reptiles que fueron los que me mataron la vez pasada. Bien, los vencí. Otro más. Ese lo salté y no lo vencí. Cuidado con esa abeja invencible de nuevo. Bien, le esquivé. Ahora tengo que ir a esta y esta. Tengo dos fichas Kong. Uy, ahora tengo a Kiddy Kong. Ya no está Dixie. Necesito un barril, seriamente. Cuidado con la abeja invencible. Checkpoint. Bien, creo que voy a llegar al jefe en este gameplay porque ahí hay un barril. Puedo cambiar a Dixie Kong. Y Kiddy Kong de nuevo. No sé dónde va a haber un barril nuevo. Lo único que sé es que probablemente esté muy cerca de la meta. Y... Una ficha Kong más. Salté sobre ese cocodrilo que estaba escondido en el barril. Y... Otra ficha Kong. Por suerte tenía a Dixie. Y tengo una vida extra ahora, pero perdí. Voy a ir desde el checkpoint. Otra ficha Kong. Y ahora tengo a Kiddy Kong, pero conseguí ese barril y ahora puedo tener a Dixie. Y planear por sobre estos puercospines. Ahí estaba la plataforma. No sé por qué no logré saltar sobre ella. ¡Pero ahí está la meta! Bien. Y ahora... Esto no puede ser el jefe. No creo que el jefe esté en un nivel de agua. Sí, este es el jefe. Es muy raro, ¿no? Es el mismo jefe. Ahora, no sé cómo voy a poder pasar esto. No sé ni cómo atacarlo. No sé cómo atacarlo. Pero sinceramente no tengo ni idea de cómo vencer ese jefe. Así que creo que fue eso el gameplay. Nos vemos en un próximo video.